Hola, hoy les vamos a hablar sobre los bioindicadores y si son útiles. Los bioindicadores son organismos como plantas, animales, hongos o bacterias que proveen información acerca de las condiciones ambientales en que se encuentran, desde ecosistemas marinos de profundidad o hábitats terrestres de altitudes elevadas. Estos organismos proveen información cualitativa y cuantitativa del impacto de numerosos contaminantes y factores que causan estrés en el ecosistema a través de síntomas o reacciones específicas, cambios morfológicos o en su abundancia, por lo que son herramientas importantes para detectar cambios en el ambiente. Además, las respuestas biológicas ante estos cambios tienen el potencial para asesorar la salud de los ecosistemas antes de que su funcionalidad se vea comprometida, para así guiar a políticos y gestores ambientales hacia un manejo sostenible de los ecosistemas. Muchas veces, cuando se habla de indicadores biológicos, también surge el término biomonitores. Por un lado, los bioindicadores son organismos que pueden ser utilizados para la identificación y determinación cualitativa de factores ambientales generados por la actividad humana. Se evalúan las respuestas bióticas de los organismos al estrés ambiental causado por estos factores. Por ejemplo, la presencia de líquen lecanora con isoides indica mala calidad del aire. En cambio, los biomonitores son organismos utilizados en la determinación cuantitativa de contaminantes. Por ejemplo, la reducción del contenido de clorofila en líquenes o de la diversidad indica una severa contaminación del aire. Los biomonitores sensitivos muestran alteraciones físicas causadas por estrés ante la exposición a sustancias contaminantes mediante cambios morfológicos en la abundancia y distribución, mientras que los biomonitores acumuladores tienen la capacidad de almacenar contaminantes en sus tejidos y pueden ser utilizados para estimar la concentración de dicho contaminante en el ambiente. Por lo general, los términos de bioindicador y biomonitor se utilizan como sinónimos. Un buen indicador debe poseer las siguientes características. Una amplia distribución geográfica, poseer una abundancia alta, ser fácil de identificar y muestrear, con una tolerancia moderada de disturbios o cambios en el ambiente y que su respuesta a los cambios sea relativamente rápida. Además, debe poseer una alta relevancia ecológica pública, es decir, que se conozca su importancia funcional en el ecosistema y que ésta sea alta. Y por último, se debe tener un buen conocimiento sobre su historia natural. Entre mayor precisión se tenga de la relación específica del ambiente con la especie, mejor bioindicador será. La medición de la abundancia y riqueza de estos organismos o el estado de salud en el que se encuentran pueden ser indicativos de las condiciones ambientales. Se utilizan los bioindicadores para detectar, cuantificar y monitorear la calidad del ambiente, sea del agua, aire o suelo. Proporcionan mediciones del grado de perturbación antropogénica en zonas naturales, contaminantes presentes en el aire, el impacto producido por zonas agrícolas en suelos y agua, y gracias a ellos se pueden monitorear los efectos de estos cambios a lo largo del tiempo y espacio. Es importante tomar en cuenta si los organismos de interés son bioindicadores de una serie específica de condiciones ambientales, si indican contaminación del ecosistema o indica más bien la salud del sistema. El tiempo de manifestación de los efectos puede ser a corto plazo, casi instantáneo, hasta unos minutos, horas o días, o de largo plazo, semanas, meses, años o décadas. Los de respuesta rápida son ideales como señal de advertencia temprana de cambios, mientras que los de respuesta tardía pueden ser útiles para monitorear los efectos de una exposición crónica. Se han utilizado una gran variedad de especies vegetales con el potencial como bioindicadores, como bromelias, coníferas y muscos. Sin embargo, el bioindicador de la calidad del aire más utilizado son los líquenes. Los líquenes son el resultado de una relación simbiótica entre un ojo y un alga. Su potencial como bioindicador fue descubierto al constatar su sensibilidad a la variabilidad atmosférica. Estos organismos son perennes, mantienen una misma morfología a través del tiempo y dependen del ambiente para obtener sus nutrimientos. Además, la falta de cutícula y estomas causa que fácilmente absorban agentes contaminantes del aire. Al ser sensibles a la calidad del aire, son bioindicadores efectivos para determinar la presencia de sustancias contaminantes en este medio. Los bioindicadores terrestres permiten determinar la calidad del suelo y sus propiedades, así como el grado de perturbación antropogénica. La abundancia y riqueza a nivel trófico de los artrópodos permite evaluar distintos procesos ecológicos. Las arañas son buenas indicadoras para zonas agrícolas, pues en zonas naturales hay mayor riqueza por mayor heterogeneidad vegetal, mientras que en zonas agrícolas se da el reemplazo de especies y una disminución de su riqueza. Las familias Nemécide y Fólside son indicadoras para zonas naturales, mientras que el icóside es un representante de zonas agrícolas. Hay otras especies relacionadas a ambientes urbanos, donde la composición de especies y grupos funcionales difieren en función del grado de intervención antrópica. Inclusive pueden convertirse en especies invasoras, desplazando a otras especies y generando una reducción en la biodiversidad de dichos ambientes. Los nemátodos también son altamente utilizados como indicadores biológicos, ya que son especialmente sensibles a las prácticas de manejo agrícola y a los contaminantes ambientales. Al tener una cutícula semipermeable pueden entrar en contacto directo con agentes contaminantes. Algunas especies de cianobacterias son características de aguas limpias, por lo que no siempre son síntomas de deterioro ecológico. Además, muchos ríos de tierras altas tienen especies de cianobacterias de crecimiento lento, por lo que hay ciertas especies que pueden llegar a ser muy buenos indicadores. En cambio, las comunidades de diatomea se utilizan para monitorear ríos de tierras bajas, donde esta grosirela acidófila es un bioindicador útil de ambientes ácidos. También se emplean macroinvertebrados acuáticos como indicadores biológicos. El caracol dorado tiene células epiteliales sensibles al cadmio. El camarón fantasma argentino se usa para evidenciar la degradación ambiental por mezclas de contaminantes en ecosistemas dulceacuícolas. Los océanos representan un ambiente con una gran importancia ecológica y económica, por lo que se ha acrecentado la necesidad de monitorear el efecto de diferentes contaminantes sobre estos ecosistemas. Se han usado como indicadores biológicos una variedad de organismos como peces, esponjas y macroalgas. El fulmar boreal es un buen indicador de contaminación por desechos plásticos en el mar, pues son propensas a ingerir residuos antropogénicos por su alimentación no selectiva, de lo que encuentran en la superficie marina. La tortuga cahuama se usa como bioindicadora de contaminación a nivel mundial. Los adultos buscan comida desde el fondo marino hacia arriba en la columna de agua, por lo que son propensas a ingerir residuos de plásticos de numerosos hábitos. La ingesta de plásticos se da por confusión con otros organismos o por ingesta accidental. La edad es un factor que puede sesgar las cantidades de plásticos ingeridas donde tortugas más viejas que se alimentan del vento se ven menos propensas a ingerir plástico que las tortugas juveniles que se encuentran en la superficie. Los mejillones se emplean para el monitoreo de la contaminación marina, pues al ser filtradores ingieren y acumulan microplásticos presentes en la columna de agua. Estos son biomonitores acumuladores, porque la ingesta de estos desechos tiene efectos disruptivos sobre el organismo, donde se reduce la actividad filtradora y se da una respuesta inflamatoria fuerte. El uso de bioindicadores puede presentar inconvenientes. En algunas ocasiones no es posible distinguir entre la variabilidad natural de los organismos y los cambios ocasionados por el impacto humano, por lo que el uso de bioindicadores en ambientes estereogéneos es limitado. Igualmente, las poblaciones de especies indicadoras podrían estar influenciadas por otros factores que no tengan que ver con alteraciones por contaminación al estrés, como enfermedad, parasitismo, competencia o depredación. Otro inconveniente podría ser que las especies bioindicadoras difieran de los requerimientos de su hábitat con otras especies de su mismo ecosistema, lo que puede provocar que fallemos en proteger especies raras con requerimientos diferentes a los del indicador. Una de las ventajas más claras es que los bioindicadores son mucho más baratos de implementar para evaluar los ambientes, no se requiere de equipo tan caro ni un largo tiempo de entrenamiento para usarlos, a diferencia de los análisis psicoquímicos. En el caso de los contaminantes, estos pueden persistir poco tiempo en el ambiente, pero se acumulan en los organismos. Además, las concentraciones a las que se exponen pueden ser tan bajas que para detectarlas por los métodos tradicionales necesitaríamos utilizar tecnología de alta sensibilidad. En algunos casos, la conducta de los organismos puede indicar estos niveles de contaminación. Los organismos en la naturaleza rara vez se ven afectados por un solo contaminante. Determinar los efectos conjuntos de estos es imposible de hacer mediante análisis químicos tradicionales. Sin embargo, mediante el estudio de los bioindicadores, es posible establecer los efectos aditivos, sinérgicos y antagónicos de los contaminantes. Por último, los bioindicadores pueden advertirnos del efecto de ciertos estresores ambientales, como las especies invasoras, la fragmentación del hábitat, la sobreexplotación de los recursos o el impacto del turismo sobre el ambiente, que son difíciles de evaluar por otros métodos. Entonces, son útiles.